Amahuacaichu, Amayaquichu, Chaiñabidaka, Zonkoyay Seguimos avanzando, llevándolo más alto Nuestro recinto nacional, aquí está Valentina de la Cruz Con ese sentimiento A ti tuku nata wa papaya waspa Chiki huay chau nata si papaya waspa Paj pa ya na guampas, purichka y manchina Paj pa zumbra guampas, pas yachka y manchina Purichka y manchina Es el sentimiento Que nace del corazón Y expresamos a través del canto De Valentina de la Cruz Kutiremos bapas, mapas, baway, kuchu Tikrarimos bapas, mapas, rapsi, kuchu Me dicen que eres enfermero Me cuentan que eres policía Yo también seré periodista Mañana para publicarte Me dicen que eres enfermero Me cuentan que eres policía Yo también seré periodista Mañana para publicarte Y como se baila Y como se goza La gente bonita de Tacna La ciudad heroica Los amigos de la ciudad blanca de Arequipa Y ese pasito se baila Y ese pasito se baila así Y ese pasito se goza así Y ese pasito se baila así Y ese pasito se goza así Con corazón yo Maxi Internacional Maximo Salazar Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Cinturita, catedrita Cinturita, catedrita Cinturita, catedrita Purito Sentimiento